Continuamos con más noticias, la Iglesia Católica inaugura la nueva radio Jesús del Rescate, ubicada en el departamento de Rivas. El Santuario Jesús del Rescate, ubicado en Popoyoapa, Rivas, es el lugar donde la Iglesia Católica dio apertura a la nueva radio Jesús del Rescate, la cual estará funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta compartirá la palabra de Dios con todo el departamento de Rivas. Hemos descubierto que a través de la radio podemos llegar a las casas todos los días y las 24 horas del día. Podemos penetrar a las casas con el Evangelio, con el anuncio de Cristo las 24 horas del día, porque hay personas que están solas en sus casas, enfermas en sus casas o en los quehaceres de sus casas y pasan con el radio encendido día y noche. Y entonces ese es un medio eficaz que no lo teníamos antes de llevar el Evangelio. Entonces lo que nos motiva a nosotros es el anuncio del Evangelio. La radio podrá ser sintonizada por todos los ribenses a través de los 88.7 FM, con una programación variada. Bueno, aquí el alcance de la radio lo tenemos a nivel departamental. Tenemos todos Rivas, a excepción de San Juan del Sur y Altagracia en la isla de Umetepe. Van a transmitirse las misas diarias y la misa dominical todos los domingos, la misa de acá del santuario y la misa de todas las parroquias que tienen en su fiesta patronal. Monseñor Jorge Solorzano, obispo de la dióxica de Granada, señaló que principalmente se le brindará el espacio a los jóvenes para que desarrollen sus habilidades. Yo creo que los jóvenes tienen un protagonismo importante en la obra de la evangelización y en los medios de comunicación los jóvenes son muy importantes porque son rápidos para aprender todas estas técnicas y todos estos medios de comunicación y sobre todo porque la radio tiene un reto que es, digo yo, traducir la palabra de Dios al corazón de los jóvenes de hoy. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.